Bueno, quería empezar preguntándole por este mismo asunto. ¿Por qué en ningún momento se refiría al señor Rajoy como señor presidente? Pues por eso mismo, porque en términos jurídicos es el presidente del gobierno y por tanto en términos jurídicos es mi presidente. Pero un primer ministro que miente en sede parlamentaria, en cualquier democracia de nuestro entorno, estaría ya en su casa. Hubiera abandonado el Banco Azul y por tanto yo no le considero a mi presidente. De todas formas le hemos visto menos agresiva que en otros debates del Estado de la Nación. Sí, igual hemos visto, en otros años estuvo usted más agresiva con el presidente. Es un cambio de estrategia. Él no ha debido de creer eso, ¿no? Me da la impresión de que él no ha pensado eso. No, yo no soy agresiva, yo, bueno, por lo menos trato de no serlo. Yo soy una persona que habla, soy vasca, habla con dureza, con claridad. Bueno, tengo además hasta unas facciones estrechas y duras y llamo a las cosas por su nombre. Eso puede dar la sensación de dureza, nunca de agresividad. Decir las cosas como las piensas, como las sientes, como crees que son, pues no, es agresividad. Yo no soy agresiva. Y además nunca califico personalmente ni al señor Rajoy ni a nadie. Califico sus políticas, digo lo que pienso de las políticas, de las consecuencias que tienen. Califico duramente las políticas que a mi juicio son malas políticas para los ciudadanos. Me importa el debate desde la perspectiva de los ciudadanos. No sé si usted cree que el debate fue de calidad, si tuvo calidad el debate del Estado de la Nación que hemos vivido esta semana. ¿Qué es calidad? ¿Pudimos analizar propuestas distintas y proponer una propuesta contra otra? Pues lamentablemente no. Las debates, por llamarle debate, por ejemplo, entre el señor Rajoy y el líder del Partido Socialista, pues fue una de y tú más, y tú más, con adjetivos gruesos, con descalificaciones, particularmente por parte del señor Rajoy, hay que decirlo todo. Yo creo que se perdió una oportunidad, la perdieron los ciudadanos, no nosotros. Una oportunidad para que los ciudadanos pudieran vernos ahí contraproponiendo ideas, propuestas distintas, soluciones diferentes para los problemas, tratándonos con dureza en el sentido de que representamos o defendemos ideas diferentes, pero que lo hacemos sabiendo que el debate tiene que ser para eso. No, el debate estuvo plagado de descalificaciones personales, particularmente, insisto, por parte del señor Rajoy. Cualquiera que lo haya visto puede comprobar que lo que digo es la verdad. El señor Rajoy salió a la tribuna a descalificar a todo el mundo, salió sobrado. Ese vídeo que han hecho de campaña que dicen que les ha faltado piel, pues no les ha faltado piel, pero les sobra insultos y prepotencia, y eso la verdad es que es muy malo para los españoles. Para los españoles, igual a su partido le va bien, pero para los españoles...